Noticias del Barça, ¿qué tal amigos y amigas? ¿Cómo estáis? Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo vídeo. El FC Barcelona volvió a entrenarse, el jueves tuvo día libre el equipo Blaugrana y domingo tendrán también día libre en este FC Barcelona y ya se pondrán a preparar la próxima semana, que se antoja pues un poco más fuerte en cuanto a entrenamientos, debido a que tienen dos partidos que jugar, dos partidos amistosos, lo que será el arranque de estos partidos que disputará el Barça en esta pretemporada. El miércoles juegan contra el Nastic de Tarragona, 21 de julio, y el sábado 24 de julio se enfrentan contra el Girona. Ambos partidos serán en el Stadion Johan Cruyff. Además también hay que destacar que el 28 de julio el Barça empezará un stage en Alemania, en la ciudad de Stuttgart, del 28 de julio al 2 de agosto. Ese stage de entrenamiento también vendrá acompañado de un partido ya confirmado por parte del Barça. El sábado 31 de julio se enfrentará contra el Stuttgart. También es oficial que el FC Barcelona jugará ese partido, tercero confirmado de esta pretemporada. La gran novedad hoy en el Barcelona respecto a los entrenamientos ha sido la reincorporación con el equipo blaugrana de Santiago Ramos Mingo, que sí que pasó el reconocimiento médico el pasado fin de semana, pero dio positivo en la prueba PCR. Ya dio negativo, ya le dieron el alta y se incorporó a los entrenamientos en el día de hoy del FC Barcelona. El que no estuvo fue Kais Ruiz, que dio positivo en la prueba PCR. El flamante fichaje de este FC Barcelona que llegó al equipo blaugrana a principio de semana finalmente pues no pudo formar parte de la sesión debido a que dio positivo en esa prueba PCR. Desde aquí pues por supuesto que mucho ánimo para Kais Ruiz. Había ganas de ver a este futbolista con el Barça. De momento tendremos que esperar. El resto de jugadores pues siguen siendo los mismos. Aún no están los jugadores que han participado en Eurocopa, Copa América y mucho menos en los Juegos Olímpicos. Hay siete futbolistas del primer equipo, los conocéis. Neto, Seriño Des, Piqué, Seri Roberto, Untiti, Pjanic y Ricky Puig. Al igual que también pues los canteranos citados por parte de este FC Barcelona, por parte de Ronald Koeman. Hay que añadir también la presencia de Filipe Coutinho, que sigue entrenándose al margen en la ciudad deportiva. Esa es la situación en el Barça. La principal novedad respecto a la continuidad de decir todos los jugadores en el equipo culé es la de Alejandro Valdés. Según informan en Mundo Deportivo, el jueves el canterano renovaría su contrato con el Barça por cinco temporadas más. Lo cual es una buenísima noticia para el equipo belagrana. Creo que es un futbolista que tiene mucho potencial, este Alejandro Valdés. Que también es buena noticia que entrene con el primer equipo y quizá pues una cosa está relacionada con la otra. Que esta renovación parece que ya estaría vista para sentencia, vista para ser firmada. Y por lo tanto pues este jugador esta semana pues fue ya convocado con Ronald Koeman con la primera plantilla. Pese a que al principio no lo fue, por lo tanto según Mundo Deportivo, pues cerquita de renovar este lateral izquierdo. Alejandro Valdés, lo dicho, creo que es una muy buena noticia para este fútbol club. Barcelona, el que sigue sin renovar es Ilaix Moriba. De momento sigue entrenándose con el Barça B y hay que estar pendientes un poco a su situación. Le queda un año de contrato, ya lo conocéis. Y a ver qué pasa, si se resuelve o no antes del stage de pretemporada por parte del Barça. Que, lo dicho, es el día 28 de julio cuando el Barça vuela a Stuttgart. Habrá que ver, ¿no? Si ya para ese entonces pues está resuelta su situación y forma parte de los entrenamientos del primer equipo. Y de no ser así, pues justo el viernes que viene, viernes 23, el Barça B juega un partido de pretemporada. Habrá que ver si ese partido pues lo juega Ilaix Moriba con el Barça B, ¿no? Si sigue siendo jugador del filial del equipo Blaugrana. Hay que destacar que el Barça B también hará un stage de pretemporada en Valdembaas. Y no sabemos tampoco si formará parte de ese stage precisamente el propio Ilaix Moriba. Será en el mes de agosto ese stage de pretemporada del Barça B. Pero bueno, de momento Ilaix sigue con el Barça B. A esperar de conocer un poco su futuro. Y según van avanzando fechas, pues más acerca el inicio de liga y demás. Y aún sigue pues un poco de situación en el aire. Entreadándose con el filial. Habrá que ver si juega con el Barça B. O si finalmente pues se resuelve su situación. Y juega con el primer equipo, ya sea la próxima semana. O por lo menos forma parte de ese stage que será en Alemania. De momento a la espera del futuro de Ilaix Moriba. Y el que ya no es del Barça es Montu. El jugador también canterano del equipo Blaugrana. Que la pasada campaña estuvo cedida en el Girona. Se marcha rumbo al Granada. Ya es oficial la salida de este jugador. El FC Barcelona ha confirmado seis cifras en este traspaso. Si finalmente el futbolista se desvinculó del equipo Blaugrana. Para irse al Granada y ya. Pero sí que ha confirmado el Barcelona. Que se queda el 50% de una futura venta de este jugador. Un derecho de tanteo y una opción de recompra. Por Montu que firma por el Granada. Lo hace por cinco temporadas este mediocampista. Que llegó a debutar con el Barça en Champions League. El Barça de Quique Setién. Partido ante el Nápoles. Partido de vuelta. Pues bueno. Finalmente se marcha definitivamente del FC Barcelona. Ya es jugador del Granada. Y esta es la nueva segunda equipación del Barcelona. Ya presentada. Con el lema. Mes que un género. Pues el equipo Blaugrana la presentó. La verdad que es una camiseta bonita. Ese color la verdad que me gusta bastante. Y el FC Barcelona pues ya la ha presentado. Y de momento lo que falta por presentarse. O por confirmarse o oficializarse. Es la renovación de Leo Messi. Messi está de vacaciones. Está en Miami. Precisamente en el aeropuerto. Pues firmó un autógrafo. A este chico. Que estaba ahí esperándole. Trabajador del aeropuerto. Estaba esperando a su ídolo Leo Messi. Y como contó en TN Sport. Pues por supuesto que Messi fue agradable con él. Le firmó en ese brazo. Y bueno. Ahí tenemos un poco las imágenes de dicho momento. Así son las cosas. Sobre el futuro de Messi. Lo último que sabemos es que Joan Laporta comentó esta semana. En medios de comunicación. Que está satisfecho de cómo está progresando todo. Que es un mercado especial. Que requiere paciencia y habilidad. Que a veces se deben hacer juegos malabares. Pero que cree que a medida que avance el verano. Podrán ir dando buenas noticias. Palabras de Joan Laporta. Esta misma semana respecto un poco a todo esto. Así que esperando diferentes movimientos. Laporta también con el tema Messi. Pero dice que está contento. Respecto a cómo está evolucionando este mercado de fichajes. A ver qué pasa finalmente. Importantísimo para el Barça. Pues inscribir a Leo Messi. Ya sabéis que es la prioridad del equipo cool en estos momentos. Como ha confirmado tanto Laporta como Ronald Koeman. Y de momento pues están buscando una manera de conseguirlo. Para eso la liga debe permitir ese acuerdo con Leo Messi. Para eso también pues el Barça debe pues agilizar la operación salida. Una operación salida que no termina de arrancar. Con diferentes jugadores que incluso están entrenándose con el primer equipo. Llamados a salir. Gente como Titi. Como Pianic. Y veremos a ver si Filipe Coutinho. Que por cierto ha sido noticia en el día de hoy en ESPN. Donde comentan que el Barça tiene dudas con Coutinho. Ya que no le convence ninguna de las salidas al FC Barcelona. Y según informan en ESPN. También dudan acerca de la continuidad del futbolista brasileño. Que a Koeman no le molesta la presencia de Coutinho. Y que no estaría del todo descartado que pudiera continuar en este Barcelona. Por lo tanto desvela ESPN estas dudas por parte del Barcelona con Filipe Coutinho. Habrá que ver qué sucede. Yo sinceramente creo que es un futbolista útil para el Barcelona. Filipe Coutinho que puede aportar cosas. Pero también pienso que aún quedan variables por pagar. Con el tema Filipe Coutinho. Que para el Barcelona económicamente puede ser aún más duro si cabe. Pues costear este fichaje. Y además también creo que también es un poco difícil para el Barça encontrar una salida a este futbolista. Más que nada porque todos conocemos cuál es la situación de Filipe Coutinho. Que acaba de salir de una lesión. De hecho aún está entreándose al margen. Y por lo tanto pues hace difícil que un equipo pues ponga pues un poco la confianza en este jugador. Pero bueno nunca se sabe. De momento según ESPN hay dudas por parte del Barça. Pero queda mes y medio de mercado de fichajes. Quizá la cosa puede cambiar con Coutinho. Y con tantos y tantos otros jugadores. De hecho yo creo que el Barcelona pues tampoco es que tenga demasiado hueco en plantilla para Filipe Coutinho. Que si consiguen encontrarle una salida pues sin duda alguna la acabarán aceptando. Porque el Barcelona tiene que rebajarse de salarios. Y en este sentido pues yo creo que es un poco por ahí las decisiones que va a tomar el Barça respecto a este mercado de fichajes. Con el que es difícil que cambie la situación es con Osman Dembélé. Ya que comentan en diario Sport que el Barça tenía pues pensado vender a Dembélé este verano. Pero que finalmente debido a esa lesión que le ha provocado que Dembélé esté lesionado por cuatro meses. Pues finalmente el equipo Blaugrana cambió de planes con él. Y lo que esperan es que acepte ahora una oferta de renovación a la baja. Si no Dembélé no jugaría más con el Barça hasta que acabe su contrato con el equipo Blaugrana. Todo según información de diario Sport. Dembélé acaba contrato en 2022. Yo creo que es un futbolista útil para el Barça. Es decir que es un jugador que tiene mucho mercado. En este Barça que necesita salidas y tal. Creo que era un futbolista con mucho mercado. Y que seguramente hubiera supuesto pues una buena venta para el equipo Blaugrana en caso de marcharse. Pese a que le quedara un año de contrato. Pero creo que es útil para el Barça. Para lo que quiere jugar el Barça. Y que un extremo como Dembélé el Barça ahora mismo no tiene. Quizás si tiene Ansu Fati. Que es un futbolista que también puede jugar de extremo y demás. Pero creo que las características de Dembélé para el Barça son muy útiles. Lo ha comentado muchas veces Ronald Koeman. Y en este sentido pues si Dembélé se recupera y rinde. Creo que puede ser un futbolista muy importante en la rotación del equipo Blaugrana para esta campaña. Más si juegan 4-3-3. Obviamente esta lesión pues al final frenó todos los planes. Y habrá que ver qué pasa con Dembélé. Yo supongo que renovará o por lo menos sería lo más previsible. Debido a que Dembélé pues el próximo verano es un jugador libre. Pero que también está lesionado ahora. Entonces pues al igual que está acostándole al Barça. A lo mejor encontrarle un destino a Felipe Coutinho. Sobre todo con esta lesión que aún tiene el futbolista brasileño. De la que está recuperándose pues con Dembélé similar. Si el futbolista francés busca una salida para la próxima temporada. Después de salir de una lesión. Pues seguramente no sea tan sencillo que la encuentre. Por lo tanto yo creo que Dembélé renovará con el Barça. Veremos a ver si acepta su oferta a la baja. Que le ha propuesto el equipo culé. Según informan desde el diario Sport. Y cómo se resuelve todo esto. Y un truque que ha sonado mucho en las últimas horas. Es el de Saúl por Griezmann. Aún no conocemos qué pasará. Es cierto que Mundo Deportivo. Hace una semana ya. Hablaba acerca de esta posibilidad. Quedó cogiendo fuerza a lo largo de la semana. Sobre todo después de que la cadena acube. Pues también hablar acerca de que la negociación iba avanzando. Entre los dos clubes. Y no sabemos cómo se acabará resolviendo. Sí que es cierto que parece que están negociando. Porque han salido diferentes informaciones. Con cifras. Con sueldos. Con otros jugadores que podrían entrar en la operación. O que interesan. Pero de momento no hay nada confirmado. Respecto a este truque. Aunque según informa Mateo Moreto. De Sky Sport. Parece que se ha enfriado un poco. Esta negociación por el truque. No sabemos cómo acabará la cosa. A mediados de esta misma semana. Se ha hablado con mucha fuerza de este truque. Y que ha perdido un poco de fuerza. Porque parece que los dos clubes no acaban de entenderse. Respecto a este truque. Entre Saúl y Antoine Griezmann. Por lo tanto parece que la cosa no está tan clara. Que como comenta Mateo Moreto. La cosa es enfriado. Pero bueno. A ver cómo se acaba resolviendo todo esto. Si finalmente se acaba haciendo ese truque Griezmann por Saúl. Que tanto ha sonado a lo largo de esta semana. También sabemos que Griezmann no sigue de vacaciones. Se está cumpliendo con su día de vacaciones en este FC Barcelona. Hasta volver a los entramientos. Y Saúl Ñiguez está entrenándose las órdenes del Cholo Simeone. De hecho en el día de hoy. Esta imagen fue compartida por el Atlético de Madrid. Trabajando Saúl Ñiguez con el equipo rojiblanco. Así que a ver qué pasa. Cómo se resuelve todo esto. Pero la situación es que este truque. Hay bastante más incertidumbre. Truque en el aire. Falta pues simplemente que se acabe resolviendo todo esto para bien o para mal. Supongo que no tardarán demasiado con esta operación. En el caso de hacerse. Se habla de que era una operación importante para el futuro de Leo Messi. A ver cómo se acaba decidiendo toda esta situación. Y pasamos por el Barça B. Donde más allá de seguir entrenándose. También se han producido renovaciones. Una es la de Jorge Carrillo. Portero de 19 años. Que renueva hasta el año 2024. Este portero finalmente continúa. Después de dejar el juvenil en el equipo blaugrana. Es oficial esta renovación. Y también la renovación de Carlos Polo Peque. Atacante del Barcelona. Que renueva por una temporada a sus 20 años. Más una opcional. Este futbolista estuvo seguido hace dos temporadas en el Olot. La temporada pasada en Poblense. Y finalmente regresa al final del equipo blaugrana. Ambas renovaciones ya son oficiales en el Barça B. Y también es oficial la pretemporada del Barça femenino. Que va cogiendo forma. Arranca el día 26 de julio. El equipo blaugrana a los entrenamientos. Luego serán de Stage a Alicante. Jugarán un partido amistoso. El 13 de julio contra el Montpellier en Barcelona. Y se marcharán del día 18 al 21 de agosto. A jugar la International Champions Cup a Portland. Luego posteriormente. Pues esperan cerrar algún que otro partido amistoso más. Y acabarán la pretemporada el día 28 de agosto. Jugando contra el Rosenborg noruego. Ya es oficial también. Un poco la hoja de ruta de este Barça femenino. En esta pretemporada. Y hasta aquí estas noticias del Barça. Son las Barça News. Me gustaría conocer tu opinión acerca de ellas. Te leo abajo en comentarios. Dale me gusta al vídeo si te ha gustado. Y te espero en el siguiente. Cuídate mucho. Y sé feliz que es lo importante. Nos vemos. Chao, chao. Adiós.